... Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, vamos a hablar sobre la alimentación en bovinos con el Speller de Soja. Convocamos a un especialista del INTA Marcos Juárez, Néstor Latimori. Bueno, acá un poco la idea es mostrar cuál es el horizonte que tiene un coproducto como el Speller en una cadena donde no es tan habitual su utilización fuera de lo que es los sistemas de engordia corral, en los sistemas aún pastoriles de la zona y por supuesto mucho más factible cuando nos vamos al norte. Es decir, hay una relación entre la ubicación de nuestros rodeos de cría y la calidad de la base forrajera sobre la que se desarrolla. Entonces, por supuesto, cada vez más o marginales o cadenas forrajeras que en el invierno pierden calidad, no siempre disponibilidad pero sí calidad y ahí es donde la suplementación proteica creemos que tiene un rol muy especial, muy de alto impacto sobre el sistema y el Speller se adecua perfectamente a estas situaciones. ¿Qué porcentaje hoy tiene el Speller en la alimentación del bovino? Prácticamente te diría nula fuera de lo que es el engordia corral. En los sistemas de engordia corral hay una competencia con la harina basada básicamente en las escalas, tiene algunas características en cuanto a la logística, digamos, que lo diferencian de las harinas, entonces se adecua un poco más a lo que son los establecimientos más chicos, me refiero a sistemas de engordia corral. Y ahí tendrá que seguir esa disputa, pero además de eso me parece que tenemos un campo muy interesante en toda la cadena ganadera. Hoy hablábamos un poco de lo que es el espacio para los esquemas de alimentación de la vaquillona de servicio temprano, que es una herramienta de alto impacto en el sistema de cría, pero que se encuentra con ese cuello de botella en la alimentación entre lo que sería el destete de esa vaquillona, ahí en marzo, abril, mayo, y el primer servicio, donde requiere una ganancia de 600, 700 gramos, que cuando la cadena forrajera está basada en pasturas naturales o en alguna megatérmica diferida para este periodo, o aún para maíces o sorgos que se preservan para esta época, bueno, la proteína es faltante y eso compromete la ganancia de peso de esta categoría. Entonces, en esos espacios, para rodeos grandes o chicos, pero apelando a la buena palatabilidad que tiene el Speller, suplementar la proteína potencia grandemente el sistema. ¿Y los costos encajan dentro del sistema que hay hoy, del esquema de costos que tiene el productor? Yo diría que sí, con algunas deudas, unas tareas pendientes por parte de la producción ganadera, que es la de saber dónde está parado cada uno de esos sistemas. Nos cuesta, de alguna forma, cuantificar o tener un panorama de dónde estamos parados desde el punto de vista físico, o sea, cuántos kilos producimos por hectárea, año, por establecimiento o lo que fuera la unidad, cuánto estamos económicamente ingresando, pero sobre un establecimiento que tenga esa información disponible, y aunque no la tenga, creemos que el impacto es doble. Uno, porque nivela los niveles de proteína, o los requerimientos de proteína que tiene esta categoría, hablo de la vaquillona y hablo de la vaca también, vaca en plena producción, está demandando mucho más de lo que los forrajes le pueden ofrecer en el invierno, pero a su vez de la energía, porque la falta de proteína, siempre lo marcamos, también limita la capacidad del rumiante para aprovechar la fibra, entonces le baja el consumo, puedes tener rodeos en lotes con excedente de forraje, con absolutamente excedente de forraje, pero que el animal no lo está aprovechando, porque esa falta de proteína empobrece un poco su capacidad de digerir fibra. Ahí está el doble impacto que tiene la suplementación proteica, que podría ser, no necesariamente tiene que ser exclusivamente de Speller, pero vemos en la buena palatabilidad de este recurso, es decir, un producto que el animal busca y come con mucha facilidad, más aún que la harina, entonces en estos esquemas donde hay que dar pocas cantidades y diarias, simplifica mucho la práctica, así que creemos que ahí hay un espacio tal vez mayor que en el fibra.